Como se puede ver, ahora nos encontramos saliendo de Ibarra a Quito y en el trayecto tenemos vistas del volcán Mama Kotakashire Esas son vistas Mama Kotakashire Esto es lo mas cerca que se puede Resigioso Mama Kotakashire Aquí lo alcanzamos a la Andina Aquí hay un patio de carros Hay mucho aguacate Siempre es otro nivel Estamos a los atabalos que van a San Pao Son diferentes tomas en el trayecto Acá tenemos unas obras de arte hechas por los pintores atabaleños Es una locura Ahora si crees que es una locura Y aquí tenemos vistas de Kotakashire Un poco distantes Acá estamos en el peaje La caja madre está lista El peaje Ayala tiene razón Esta es una mala idea Cuatro Y acá tenemos unos cipreses Los cipreses es el árbol que mas purifica el ambiente Busque de cipreses Estamos viajando en la empresa de transportes turismo Están estudiando en la película Están estudiando en la película Tenemos otras tomas diferentes Aquí ya tenemos eucaliptos El maíz La fuente de gran alimentación Está por todos lados Bajo un sol radiante Estamos mas o menos a unos 18 a 20 grados centígrados Esa es la vía que unifica Ibarra con Kotakashi Kotakashi con Otabal No está bien No se escanea Porque tenemos un patio de carros Tienes que relagar Tu adrenalina aumenta Porque no está bien Nos inclinamos O nos quitamos los trajes Teo dice que se desquería Vamos a ver Acá tenemos otro patio de carros Y el bosque de eucaliptos Estamos en las afueras de Otabal Constante puentes a desnigarse hoy Ahí está el maíz Es como una mano de coche de aceite Son diferentes tomas en este trayecto De huevo para niñas Que hay hoy un balneario Petro comerciales Y las vistas aquí son interminables Acá tenemos otro patio de carros El maíz La gran vegetación Y son lugares muy especiales Sobre todo Otabal Donde está ubicado Otabal El maíz Maíz, aguacate El maíz, aguacate El maíz, aguacate Y, aguacate Además de... Ah, Enterprise